hola mis queridos amigos hoy estamos viviendo un buen día un día muy chévere y también un día muy padre hoy estamos en el lago de sal en el lago de sal o estamos en el lago salado podemos denominarlo lo mismo con dos nombres al principio en el vídeo ustedes están viendo mi familia mi familia mi mujer y también nuestra princesa que están jugando como que están jugando como una familia chiquitina en el lago salado estamos cerca de capadocia si está si estoy girando mi cámara hacia la izquierda podemos ver la carretera por donde se pasa siempre para llegar a capadocia pero vemos el lago salado el lago salado con mucha gente porque en verano cuando se saquen las aguas el lago está secado por supuesto y luego viene mucha gente aquí para disfrutar del lago descalzando por supuesto quitando zapatos quitando las medias y como con los pies con los pies desnudos para caminar para caminar sobre el lago el lago salado empieza aproximadamente 40 kilómetros antes de antes del barrio de xereflí cochizar y luego a lo largo de 80 kilómetros hasta los sitios cercanos de capadocia sigue como un gran lago tiene aproximadamente una superficie en 1665 kilómetros cuadrados y otra vez si giro mi cámara hacia la derecha podemos ver las cordilleras las cordilleras pertenecientes a los volcanes de capadocia hacia más adelante y tiene una orilla el lago salado tiene una orilla a lo largo de 80 kilómetros 80 kilómetros esta vista buenísima muy chévere y muy padre mientras se vaya capadocia se ve un poco y luego la vista se corta por las colinas que entran en dentro del lago y luego otra vez se ve la vista del lago y por supuesto les espero a nuestro país muy lindo se llama turquía para disfrutar el lago para disfrutar del lago salado muchísimas gracias nos veremos en el vídeo nuevo chao yao